¡Santa! 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 ¡No! ¡Santa! ¡No! ¡Santa! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Santa! ¿Qué es? ¿Tadi? ¿Ya está? ¡Mmm! 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 ¡Santa! Límpial la nieve del guante porque se le vaya a enfriar la mano ¡San! ¡San! Ya, gracias ¡Santa! Otra vez ya agarro la nieve esta se te va a enfriar la mano chiquita y 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